Pasa el hombre, viene de lo desconocido y va a lo desconocido. Y en ese discurrir entre dos incógnitas, entre la vida y la muerte, suele dejar algún recuerdo que lo rescata del olvido. El recuerdo de una sonrisa o de un angustioso penar, o de algún extraño amor, un amor que traspasando los límites de la naturaleza, llega a convertirse en leyenda. Los pasos de una mujer resuenan aún por estos lugares, botan entre los muros, doblan entre los recodos. Sentimos surgir una presencia humana, con sus torturas y sus rencores, con su apasionado amor. Luego los pasos se pierden y dejan lugar a un grito, un hondo grito que es el lamento de un crimen condenado por todos los tiempos. El viento arrastra la voz, ahora la contiene y la ahoga, ahora en cambio la deja libre perderse por los campos, o colarse por las rendijas y las cerraduras invadiéndolo todo. Siempre tratando de huir, y siempre regresando al mismo sitio, entre las mismas piedras que conocen su historia. ¿Cómo liberarse y desandar lo andado? ¿Cómo tejer y despejer y volver a tejer los caminos de la existencia? La voz se ha hundido por los rincones, y ya prisionada entre las sombras, se encadena otras vidas, y en pleno siglo XX, con la misma angustia de otros tiempos, viene a relatarnos una nueva historia. La voz se ha hundido por la historia. La voz se ha hundido por la historia. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Ella mía, ¿qué lejos te vas quedando? ¡Doscientas cincuenta leguas llevo de navegación! Y son otras tantas penas que llevo en el corazón. ¿Soy sábio en la improvisación? No tanto como en la elección de la que ha de ser mi esposa. Soy gentil, poeta y buen mozo. Seré la esposa más orgullosa de toda España. En donde, si Dios quiere, pronto disfrutaremos de nuestro amor. Señor, quisiera deciros algo. Escusadme, querida. ¿La visteis? Y no se resignen a perder vuestro amor. Insisten en veros. Será difícil si no te has seguido. Hizo Loma sin darme alcance. He dejado en la iglesia hablando con mi fraile. Pobre mujer. No es que no se es baje. No es que no es que no es que no des illumineder. O sea, está en el mismo lugar. Es que no se diga lo que no es 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 como en su corazón. No hay designaciones. No hay gracia agregaturas ni con alguien. Pues hay que saber que no es como una vez muy esperaba. a venir al propio palacio del Virrey. Estúpido, te dejaste seguir. No, señor. Alguien debe haberle informado que se os daba una fiesta aquí. Ya no hay remedio. Tendré que hablar con ella. Hazla pasar a ese otro salón. Pero procura hacerlo con disimulo. ¿La víspera de la boda y ya me abandonáis? ¿Sois cruel conmigo, noña? Disculpadme, Ana. Pero aún me veré obligado a dejaros unos minutos más. Debo atender un asunto del Virrey. Si es por tal motivo, estáis disculpado. Idos, pues. Pero no os dejaré solos a vida mía. Nuño. ¿Os dieron mi recado? ¿Sabéis, pues, de mi partida? Sé que os amo. Y que no puedo vivir sin vos. Es preciso que os resignéis de Boira Flantes. Nunca os faltan pretextos. ¿Os digo la verdad? La verdad. Para mí solo existe una verdad. La de nuestro amor, Nuño. Hay un tiempo para todo, Luisa. Y el tiempo de nuestro amor ha terminado ya. Ayudadme olvidándolo. Mis ojos, mis oídos se cerraron para otra cosa que no fuera vuestra imagen. Es preciso. No me pidáis más de lo que puedo dar. Generosamente trato de portarme con vos. Y aunque no hay ley que me obliga a protegeros, seré generoso con vuestros hijos. ¿Con mis hijos? ¿Acaso no lo son también vuestros? Son hijos de estas tierras y tienen sangre vuestra. ¿Qué queréis decir? No puedo explicarme mejor. Os referís a mi condición porque sois español y yo mestiza. Lo sabíais, Nuño. La mitad de mi sangre es igual a la vuestra. Es inútil. No pertenecéis a mi mundo, Luisa. Entonces, nuestros hijos son un accidente en vuestra aventura. Cuidadlos. Merecen vuestro amor. Nuño. Nuño mío. Ah, perdón. Yo creí que estabais... Ana. Ella. Ella es el viaje a Flandes. Y ella sí tiene la sangre igual a la vuestra. Ana es mi prometida, Luisa. Os debo una explicación. No necesito explicaciones. Seré vuestra esposa y no me interese el pasado. Os dejo. No. Soy yo quien se va. Pero antes, oídme. Os juro que mi venganza será más cruel que vuestra traición. Y se prolongará hasta más allá de vuestros hijos. Y de los hijos de vuestros hijos. Y de los hijos de Jesús. Y de los hijos de Jesús. Es un Desert P search. ¡Gracias! 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 Luisa del Carapera, mi mano está sucia del polvo del camino. No os neguéis a darme con la vuestra el agua de Dios que ha de apagar el fuego que me abraza. ¡Gracias! Creo que no debemos volvernos a ver. En el amor las pruebas son las que cuentan. Os he probado mi devoción y afecto, y en cambio vos desconfíais de mí. Es mejor terminar de una vez, Luisa. Lo sabíais, Nuno. La mitad de mi sangre es igual a la vuestra. Es inútil. No pertenecéis a mi mundo, Luisa. Entonces... nuestros hijos son un accidente en vuestra aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué os pasa! ¡Señora! ¡Mete! ¡Ya no te necesito! ¡Mete! ¡Abridme, señora! ¡Abridme! ¡Señora! ¡Abridme! ¡Señora! ¡Abridme! ¡Señora! ¡Abrí, señora! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Señora! ¡Abrí! ¡Señora! ¡Abrí! 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 ¡Señora! ¡Abrirme! ¡Señora! ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡Deteneos! ¡Señora! ¡Deteneos! ¡En nombre de Dios! ¡Señora! ¿Qué habéis hecho? ¿Tenéis el diablo dentro o sois el mismo demonio? ¡Su sangre! ¡Su sangre correrá para siempre! ¡Y correrá en mis manos! ¡Mientras el fuego no consume el odio que se haya fundido con el metal de esta daga! ¡Su sangre! ¡Su sangre! ¡Su sangre! ¡Oh! ¡Así! ¡Si! ¡Si! ¡Ahíbal! El Señor ha enloquecido y mató a sus hijos. ¿Mató a sus hijos? Dios crucificado. ¿Pero cómo pudo hacer eso? No pudo evitarlo, Padre. Y ahora el pueblo se ha enfurecido y la condena sin piedad. Vamos. La sentencia salva el principio de nuestra autoridad ante el juicio del pueblo mismo. Se la vestirá con el San Benito de los acusados. Después de muerta, permanecerá hasta el amanecer... para escarmiento y satisfacción de la venganza pública. ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡No gritéis, mujer! ¡Gritaré! ¡Seguiré gritando mientras viva la venganza dentro de mí! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, Amén. Y cuentan que desde esa noche en que fue ahorcada, vaga por los aires lamentando la muerte de sus hijos. Esa es el arma homicida. Es increíble. ¿Creerá usted que hasta vi moverse las cortinas de la ventana? ¿Y viste cómo esta lámpara eléctrica se apagó por una ráfaga de viento frío? Y oíste un lamento antes de pisar un gato negro, ¿no es verdad? Es realmente notable cómo nuestra imaginación, sugestionada por el mismo relato, funcionó sincronizadamente. Siempre sucede igual. El foco se funde. Felipe, ¿está bien cerrada la ventana? Con los pasadores puestos. ¿Y la puerta? Con llave. ¿Y estás seguro de haber pisado un gato negro? Eso sí. Lo sentí bajo mi pie. Lo vi chillar y lo vi correr. Es más, vi pisarlo muy fuerte, pues me dejó sangre el zapato. ¿Y dónde está el gato? Hombre, pues debe estar por ahí en algún rincón. No me va a decir también que... No digo nada, pero sí te puedo asegurar que ese gato no está en esta habitación. Solamente aparece cuando yo leo este libro. Y siempre... me he dado las gracias. ¿De qué? Del que me esperaste. ¿Y abandonaste al niño solo para eso? ¿Y para salir contigo? Bueno, si tú quieres. Por fin te has decidido. Son más de las doce. Con que estemos de regreso antes del amanecer. No te entiendo. Entre tu padre y tú me están volviendo loco, ya lo estoy. Acabo de pisar un gato que no existe. El gato negro. Cierra la puerta, hija. Tomaremos un coñac mientras le cuento a Felipe el resto de la historia. Siéntense. No hay nada, tenemos que aguantarlo. El tiempo se ha liado con ustedes y sus cuentos de horror. Ojalá que en esa historia todo fuera comedia, gatos y lamentos, pero... ¡Papá! Es necesario, hija. Ya empecé y debo terminar de relatar esta pesadilla. Bien, Felipe. Don Uño de Montesclaros y Doña Ana se casaron. Y su primogénito murió en forma violenta y misteriosa antes de cumplir los cinco años. Y desde entonces, todos los primogénitos de los descendientes directos de Don Uño han muerto en igual forma. No ha escapado uno solo a la maldición de La Llorona, nombre con que han bautizado a esa mujer, el pueblo y la leyenda. A Luisa. Quiere decir que ustedes son descendientes de Don Uño y que mi hijo está expuesto a morir a manos de ese fantasma del siglo XVI. Que La Llorona al menor descuido le clavará un puñal como lo hizo con sus hijos. Vamos, estamos a cuatro siglos de la estupidez. Los únicos fantasmas que hay son los que aparecen en la televisión. Mis padres y mis abuelos también pensaron como tú. Es cierto. Mi hermano mayor murió a los cinco años. Extrañamente se rompieron los hinchos del caballo que montaba. Mi hijo único murió ahogado en una fuente que había en el jardín con una cuarta de agua. Fue algo inexplicable. Tenía cuatro años. No me opongo a que se cuide al niño. Pero sí a vivir aterrorizados bajo la maldición de una leyenda. Salud. ¡Vamos! 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 Pero, ¿cómo llegó hasta aquí? La puerta del jardín está cerrada. Algún descuido. La encontré abierta y... y luego la cerré. Se hace uno viejo. Yo juraría haberla cerrado. Pero bueno, pase usted. En cuanto se levante la señora, yo le informaré. Ahora, espere aquí. Voy a terminar mis quehaceres. No, no, no. No, no, no. Señor, tú y yo, frente a frente. Y aunque solo me es permitido en cada generación... tomar forma corpórea... por solo unas cuantas horas... una vez más... se cumplirá mi maldición. y me hagan un maldición. ¡No! 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 Mi vida, ¿dónde andabas? ¡Ya sabes que no debes bajar solo! ¡Ah! ¡Acá! ¡Ahí ven! Dos días, señora. Usted perdone. ¿Quién es usted? Recibí orden de la agencia de presentarme a primera hora en esta casa. Tengo muchos, muchísimos años de dedicarme a los niños. Me parece usted muy joven. Solo bien conservada, señora. Bien. Parece que le ha gustado usted a Jorgito. Él es muy osco y uraño. No tenga cuidado. Yo haré que el niño me quiera. Y ahora hablemos de condiciones. Ya lo hizo su esposo en la agencia. Bueno, Jorgito. Ve con tu nana para que te lave las manos, mientras yo te preparo el desayuno. Y quiero recomendarle una cosa. Que no deje solo al niño por ningún motivo. Descuide la señora. Le aseguro que no volverá a preocuparse por él. Margarita. Qué sorpresa. Tú sola y sonriendo. Te ves más joven y linda. ¿Pero a qué se ve? A qué te quiero. Y a que llegó la nana de la agencia. Y me gusta. Gracias a Dios. Al fin seremos una pareja del siglo XX. Sí, Felipe. Creo que he exagerado y he sido ridícula y tonta. No, linda. Solo asustada con los cuentos de tu padre. ¡Apa! ¡Apa! Hoy me pondré la corbata que me regalaste. Gracias, señor. Y ahorita voy por el señorito Jorge para darle su desayuno. No, espera. Recuerda que no me sé hacer el moño. ¿Me harás el favor? Allí está en el ropero. ¡Apa! 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 ¿Qué te pasó aquí, eh? Me corté. Por poco te de huellas. ¿Acaso pensabas dejarme viuda, no? Eso quisieras, pero ya no podrás librarte de mí. Voy por un poco de llodo, espérate. Oh, quita las manos. Quieto, hombre, déjame hacerte el moño. No llores ya, mi chiquito. Los niños lindos tienen que ser muy limpios. Ahora que se llena la tina, te voy a hacer unos barquitos de papel. Y eso será el más. Qué pena, señora. He hecho llorar al niño. No tenga cuidado. ¿Pero por qué lo lave en la tina? Es tan chiquito que me pareció más cómodo lavarlo en la tina que en el lavabo. Además, después vamos a jugar a los barquitos de papel, ¿verdad, Jorgito? Después que se vaya tu abuelito, jugará. Ahora ven conmigo, vamos a llevarle el yodo a tu papá. Y luego bajaremos a desayunar, ¿eh? ¿No quiere la señora que lo peine? Después. ¿Y cómo se llama? Carmen, señora. Carmen a Siúl para servirla. Gracias. Ahora bajaremos para que el mayordomo le indique cuál es su cuarto. ¡Ay, el yodo! Aquí está bien. Sin gente y lejos de la reja. ¿Y usted no es casada, Carmen? No, señora. Y ya no lo seré nunca. He dedicado mi larga vida a los niños. Y para ello seguiré en este mundo, hasta que pueda descansar en paz. El cuidado, Jorgito. No te vayas a lastimar un piececito. Señora, la llaman por teléfono. La señora Cueva. Y le dijo que estaba. Le informé que había salido usted al jardín. Y me dijo que la llamara. Que le urgía contarle una tragedia. Bueno, tendré que oír sus tonterías. No se mueva de aquí, Carmen. No, señora. Mira, se cayó. Ya no sirve. Va. No hay que ponerse triste. Si solo es un muñeco. Y los muñecos no tienen vida. Ni siquiera tienen sangre. Vamos por otro muñeco. No. Mejor jugaremos a la pelota. Sí, sí. Sí, claro. Ay, qué pena. Bueno, póngale un espejo al periquito y así creerá que no está solo. Sí, sí, claro. Toma, agárrala. Cuidado. 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 Esos cabres del volante, señora. Las madres tienen la punta. En mis tiempos nos dedicábamos a los hijos. En los tiempos, si usted, señora, no había coches. ¿Cómo que no había coches? ¡Gracias! Bravo, Jorjito. Comiste muy bien. Y ahora voy a darte tu premio. Pastel de chocolate. Ahí viene tu papá. Le das un abrazo y un beso. ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo se ha portado? Muy bien, señor. Comió como un mayor. Así me gusta. Sabes, necesito que crezcas pronto para que me alcances y me puedas acompañar a las parrandas. Sin vergüenza. Eso te crees tú. Bueno, mi cielo, yo me refiero a las parrandas familiares con mamá y papá y esas cosas. Ah, a propósito, reservé una mesa en el Corinto para esta noche. Iremos tú y yo solos como si fuéramos novios en una noche de escapada y aventura. Esperemos la gran noche. Lástima que no tenga un vestido de nuevo, papá. Buenas noches. Subo a acostar al niño. Nada más le quita los zapatos. Yo subiré enseguida. Sí. Sí, señora. ¿Qué es esto? Ay, mi vida. Está precioso. Doña Margarita Montes de Arnai se ve usted bellísima. Muchas gracias, señor. Hasta su antepasado, el muy noble don Nuño de Montes Claros, ha puesto expresión de asombro. Sabes, esta noche me volveré celoso y te iré a bailar con los ojos cerrados para que no veas la lluvia de miradas que quedará sobre ti. No me digas, ¿eh? A ver, da la vuelta. Pareces una de esas modelos que salen en las revistas, solo que tú estás mucho más linda. Muchas gracias, señor. Don Gerardo, nos estamos volviendo locos. No he podido recordar. ¿Recordar qué, don Gerardo? ¿Dónde he visto antes a esa mujer? ¿A mi mujer? Es su hija Margarita, solo que ahora está mucho más linda. No hagas chistes malos. Papá se refería a Carmen, la nana. Insiste que la ha visto antes en alguna parte. ¿Habrá sido en la calle, en la iglesia o en alguna de las casas donde trabajó? No. No es una cosa sin importancia. Desde que vi a esa mujer, he sentido la necesidad de saber, de recordar quién es, dónde la he visto. ¿Quieres la flor, Jorgito? Sí. Ahora te la doy. Ve tú por la flor. Súbete a la silla. Cuidado, Jorgito. ¡Prométete! As, 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 as... No, ya lo decía yo, no hay tal apellido de Asiul. Carmen Asiul. Bueno, no tiene importancia. Ahora la gente inventa nombres, modifica apellidos, y hay hasta quien inventa títulos. Ese es el desastre. Ahora ya no importa cómo te llamas, sino cuánto tienes. Bueno, ya encontraron su tema de discusión, ¿verdad? Voy a regalarme para la noche y a ver si Jorgito se durmió. Con permiso. Me siento como si fuera mi baile de quince años. No estaría más guapa que hoy, señora. ¿Estás listo tú? Con la falta de costumbre ya se nos hizo tarde. Es casi media noche. Así llegaremos cuando todo el mundo esté alegre como nosotros. No, cuando todo el mundo esté dormido. Mejor. La noche, la variedad, los meseros... Todo será para nosotros dos. Listo, el galán. Y listo, la estrella. Buenas noches, Carmen. Si el niño se despierta y se asusta, llame a su abuelito. No despertarás, señora. Váyase sin cuidado. Hasta luego. ¡Vamos, papá! Ya nos vamos, papá. Muy bien, muy bien. Tengo un buen par de hijos. ¿Y el nieto? ¿Dormido? Sí, don Gerardo. Antes de acostarme, pasaré a verlo. No pierdan más tiempo. Váyanse. Hasta luego, papi. Hasta mañana, don Gerardo. Adiós. Vayan con Dios, hijos. No pierdan más tiempo. ¡Azio! ¡Azio! Yo lo he visto. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Azio! 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 La hora de partir se acerca. ¿Cómo podría precipitarte a la muerte sin dártela yo misma? Es ella, Luisa del Carme. Si una sola vez dejara de cumplirse mi venganza, se acabaría la maldición sobre los Montes Claros. era condición que por ti mismo murieras. Pero las doce están sonando. Y debo volver al más allá. ¡Carmen! Ni venganza no debe tener fin. ¡Luisa! ¡Abre! ¡Luisa! ¡Abre! ¡Luisa! ¡Luisa! ¡Abre! ¡Abre! ¡Luisa! ¡Abre! ¡Abre! ¡Como! ¿Abre! ¡La parte! ¡A vest democraticamente! Mi casa... ¡Bueno, trate! ¡利 meltedamente! ¡Gan random, seguro! Rivan. ¡Vamos! ¿Estás despierto, papá? ¿Pasó algo? Nada, hija, nada. Ah, sí, Carmen, la nana de tu hijo que se fue sin dar explicación alguna. ¡Ay, qué lástima! Ojalá y vuelva. Lo traje al mediodía. ¿Da buena suerte? Estoy convencido, hijo. Muy buena suerte. Pero es absurdo. Don Gerardo, mire usted el puñal. ¿Acaso es el indicio de que ha terminado la maldición de la Llorona? Porque el fuego ha consumido el odio que encerraba ese metal. Y así los Montes Claros podremos vivir tranquilos. ¡Gracias! Gracias.